investigaciones científicas reportarían beneficios derivados de la miel de abeja tienen alguna utilidad con respecto a las infecciones sobre todo en tiempos de pandemia en este vídeo haremos un análisis científico con respecto a los artículos publicados en relación a este tema acompáñenme bueno hola con todos quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo el día de hoy vamos a hablar sobre algunos beneficios que se demostrarían en artículos científicos con respecto a los derivados de la miel de abeja es muy importante entender que esto es un análisis científico de publicaciones realizadas en revistas internacionales de prestigio y lo más importante hacemos una comparación de los mismos no olviden suscribirse al canal lo más importante activar la campanita de notificaciones y asimismo seguirnos en nuestras redes sociales como facebook en nuestra fanpage doctor Luis Pacora Camargo en twitter en instagram en la cuenta arroba de región abajo Luis Pacora y en nuestra página web www.drluispacoracamargo.com bueno el motivo de este vídeo es poder ir informando a las personas con respecto a las investigaciones que se van realizando hemos podido revisar hasta tres o cuatro revisiones científicas y los enlaces de las revisiones van a estar en la caja de comentarios y el objetivo es ir viendo qué es lo que se va dando también vamos a mencionar lo que hoy en día se pronuncia la fda y tenemos también un documento que vamos a compartir el enlace hoy en día el uso de muchos productos naturales están siendo dados dado que se ven beneficios en relación a la salud un problema lamentablemente a estos productos es de que no existen ensayos clínicos aleatorizados que puedan demostrar la parte de sus beneficios en salud y otro punto la estandarización de los mismos dado que existe variedad entre uno u otro producto y es un problema que lamentablemente no ayudaría a controlar adecuadamente el uso de los mismos unos a los elementos que se ha estado estudiando en los últimos días sobre todo en lo que es la parte de la pandemia es el uso de los derivados de la miel de abeja la ciencia que estudia el uso de los derivados de la miel de abeja con respecto a los beneficios de la salud se llama la apicultura la apicultura es la ciencia de utilizar los productos obtenidos de las colmenas de abejas para los cuidados de la salud es muy importante entender que los derivados de el producto de las abejas puede ser a nivel de miel pan de abeja el veneno de abeja el polen los propóleos y la jalea real son productos derivados que se han ido a lo largo del tiempo analizando y sobre todo viendo su utilidad con respecto a la salud uno de los elementos importantes con respecto a ello es el uso del propóleo propóleo que es el propóleo el propóleo es un producto derivado de resinas y exudados vegetales es importante entender que las plantas se defienden de los patógenos principalmente mediante la producción de fitoquímicos muchos de los cuales se han extraído y utilizado en la medicina y es muy importante que los propóleos es parte de los derivados que se encuentran en las colmenas de las abejas y las abejas lo utilizan sobre todo para reparar para rellenar algunas grietas en las colmenas y sobre todo con un efecto antiviral antibacteriano y antimicótico y son estudios que en investigaciones se han realizado y se han demostrado la utilidad es muy importante que han sido publicado algunos artículos en revistas importantes con respecto al uso del propóleo en la salud y sobre todo en lo que significaría sarcov 2 en un artículo como podemos ver en pantalla publicado a finales de el 2020 en noviembre 2020 en la revista biomédica farmacoterapia menciona el artículo el propóleo y su potencial uso y mecanismos contra la infección del sarcov 2 y enfermedad 19 es una revisión sistémica en lo que es la parte del uso del propóleo en la enfermedad 19 y en este artículo se propone varios mecanismos de acción que serían bastante útiles otro artículo investigación también en donde se ha podido investigar el rol de la miel y los derivados de las colmenas de las abejas es un artículo publicado en la revista medicina oxidativa y de vida celular el artículo publicado en el 2017 se llama miel propóleo y jalea real una revisión completa de sus acciones biológicas y beneficios para la salud es muy importante entonces que se han estado haciendo investigaciones con respecto al uso de estos derivados de lo que es las colmenas de abeja con respecto a la salud y uno de ellos importantes es el propóleo si bien es cierto se ha demostrado en in vitro y sobre todo en la parte empírica el manejo de enfermedades el rol antiviral antimicótico antibacteriano y sobre todo en otras enfermedades es muy importante entender que todavía no existe una estandarización con respecto a su utilidad oa su uso comercial y esto es un punto que también debe ser marcado si bien es cierto el artículo publicado en la revista que hemos hecho mención que habla sobre el rol de la infección en infección del sarco 2 en esta revista que fue publicado en noviembre del 2020 es muy importante entender que los roles que se encuentran al uso del propóleo en la enfermedad con 19 serían varios teniendo acciones a nivel de lo que es el mismo ciclo de vida del sarco 2 en donde se ha demostrado que tendrían que ver con lo que significa las funciones a nivel del ingreso del virus y sobre todo tendrían también un rol inmunomodulador pero también cabe mencionar que la fda la agencia reguladora de alimentos y drogas se pronunció dado que lamentablemente también existe muchas veces publicidad que afirma situaciones que todavía no han sido comprobadas y yo también tenemos que remarcarlo en un documento publicado por la fda en donde se pronuncia sobre estos puntos en relación a las recomendaciones que se van dando la fda el 23 de octubre del 2020 hace un documento una carta indicando sobre todo que la publicidad y los beneficios no comprobados estarían atentando a los artículos que ellos mantienen es muy importante entender que por un lado se van haciendo estudios de investigación in vitrio pero eso no significa que nosotros podamos indicar la utilidad y ya indicar la terapéutica de lo mismo es importante y analizando no se niega los estudios de investigación y vamos a hacer una revisión en base a todas las propiedades que se han encontrado en los diferentes compuestos que puede tener el propóleo y que son muy importantes pero que todavía no se ha estandarizado y lo más importante todavía no ha sido aprobado mediante una agencia reguladora el uso de los mismos el hecho de que nosotros encontremos la utilidad in vitrio en estudios in vitro en laboratorio sobre algún tipo de enfermedad no garantiza o no significa que su uso ya se dé de manera comunitaria entre las personas esto sucedió con la hidroxicloroquina y con la cloroquina esto sucedió con libertina que son importantes porque en estudios in vitro se demostró por ejemplo en libertina que actuaba sobre unas rutinas importantes quedadas sin portinas y de una u otra manera evitaba de que el virus se reproduzca pero que en estudios que todavía no se han realizado en la parte en comunidad no hay estudios estandarizados que aprueben ellos y la oms se pronunció y mencionó que no había encontrado utilidad con respecto a su uso igualmente pasó con la hidroxicloroquina un fármaco que se evidenció actuaba en el ingreso del sarcov 2 sin embargo era una vía diferente a la que pasa en humanos dado que los estudios se habían hecho en las células renales del mono verde africano es muy importante por eso que los análisis que se van dando in vitro no garantizan su utilidad clínica es muy importante también por eso mencionar que el uso del propóleo que si bien es cierto se da en diferentes afecciones médicas todavía no ha sido aprobado o regulado para el uso de kobe 19 cabe recalcar que si tienen in vitro utilidades en diferentes etapas del ciclo de vida del virus pero todavía faltan estudios para proponer su utilidad clínica tomemos en cuenta la información los datos científicos son un respaldo pero ello no significa que podamos utilizar esta información ya en una aplicación clínica hay que hacer estudios hay que analizar hay que evaluar hay que estén analizar para que esta manera propongamos siempre medidas terapéuticas que puedan ayudar a controlar las enfermedades sin exponer a las personas a otras consecuencias o efectos adversos que pueden tener el uso de los derivados de la miel de abeja es bastante útil hoy día se utiliza en varias enfermedades sin embargo falta estandarizar los procesos para poder garantizar un adecuado uso de los mismos pero el día de hoy hemos querido compartir sobre todo algunas de las noticias que se van reportando con respecto al uso de los derivados de las colmenas de abejas hablamos sobre la apicultura una ciencia una rama que utiliza los productos derivados como lo que es miel pan de abeja el veneno de abeja los propóleos o la jalea real en la utilidad para lo que es el cuidado de la salud existen estudios científicos en donde se va demostrando invitó los efectos que tendrían con respecto a muchas enfermedades sobre todo la utilidad del propóleo que tiene actividades antivirales antiveterianas y sobre todo antimicóticas sin embargo falta estandarización en la regulación de la dosis y el manejo de los mismos la fda en un documento abierto se pronunció a que no existe todavía una regulación adecuada para el uso de ello sin embargo es muy importante ir conociendo que existen publicaciones científicas que darán paso a investigaciones y sobre todo a recomendar adecuadamente en la utilidad de estos productos hoy en día se va estudiando en la acción sobre productos naturales y lo más importante la acción sobre cómo tendrían un efecto en diferentes enfermedades pero esto no garantiza todavía su utilidad clínica para ello hay que hacer estudios y poder nosotros tener la seguridad terapéutica de la aplicación de lo mismo pero los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage de doctor Luis Pacora Camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que lleva el mismo nombre el canal secundario que es hablando de salud con el doctor Luis Pacora Camargo si usted está en twitter o está en instagram los invito a que me acompañen en la cuenta arroba de él y una bajó luis pacora hemos habilitado a la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información asimismo los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro disponible en amazon ibooks un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año un libro muy importante para conocer y nuestro segundo libro COVID-19 la pandemia por coronavirus un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante cómo poder nosotros enfrentar la misma hemos habilitado las video consultas si usted desea agendar una cita puede comunicarse al número más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso las bendecías están habilitadas en la parte inferior de usted encontrará el botón unirse en las personas que están en youtube el botón colaborar en las personas que están en facebook para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuentos de consultas acceso exclusivo a vídeos y lo más importante una comunidad más cerrada soy yo doctor Luis Antonio Paco de Camargo no olviden suscribirse y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo ¡Gracias!